¡Arelí! 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 ¡Arelí Senao! ¡Este es tu estilo! ¡Pero aquí vinimos a trobar, mija! ¡Ay! ¡Listo, orejón! ¡Arranque, pues, mijo! Es para mí un gran honor presentar a esta mujer Que es la que pone las damas despechadas a beber Ella es Arelí Senao, la voz espectacular Famosa por ser la reina en música popular Muchas gracias, orejón Me hace sentir importante Porque usted graba sus trovas con los mejores cantantes Pero le propongo un tema para evitar padeceres Mujeres, defienda usted a los hombres Yo defiendo a las mujeres Para nadie es un secreto Que el hombre es más influyente Porque es el que se levanta Muy temprano, diariamente Para irse a trabajar Hasta que llega la noche Rebuscándose el billete Pa' que la mujer derroche Es que ustedes siempre quieren Que haya en la casa una esclava Que se aguante sus maltratos Y nunca se ponga brava A uno no le compra nada Porque está dura la cosa Pero le sobra la plata Para gastarle a la moza Si uno pudiera la moza Le daba hasta camioneta Porque no tiene resabios Ni echa tanta cantaleta La amante siempre se queja Desfogando la pasión Mientras la esposa se queja Diario de la situación Ustedes son detallistas Y consienten a una dama Tan solo con la intención De llevarla hasta la cama Pero eso si apenas calman Sus deseos de placer Se olvidan de los detalles Y no los vuelve uno a ver Y ustedes son delicadas Solamente por pretexto Pa' que les abran la puerta O que les se dan el puesto Y si uno llega borracho Pierden la delicadeza Y le quiebran cuatro escobas Y un trapero en la cabeza Siempre se las dan de machos Y creen que la hombría es Tener la esposa en la casa Y en la calle dos o tres Me da pena es con las otras Que futuro les espera Si quedas mal en la casa Que podrás hacer por fuera Uno es un plato exquisito Que la otra no rechaza Y que usted ya no valora Porque lo tiene en la casa Y aunque le suene machista Uno en la casa se harta Pues siempre el menú es el mismo Y afuera come a la carta No nos hagamos más daño No sé para qué peleamos Si lo único verdadero Es que nos necesitamos Hagamos todos más bien El amor y no la guerra Se está mejor en la cama Que debajo de la tierra ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay!